Como uno de los espacios recreativos más grandes y seguros en el sur de Tamaulipas, es impulsado el Parque Temático Bicentenario de Ciudad Madero por el alcalde Esdra Romero Vega, ampliando los atractivos dedicados a la convivencia familiar con los que cuenta el municipio dentro del circuito turístico que contemplan a Playa Miramar. Por tal motivo, la Secretaría de Administración a través de su titular Irma Laura Limón Varela, designó que a partir de este fin de semana se pusieran en marcha los paseos en bote dentro del lago del parque, cumpliendo fundamentalmente con el protocolo de seguridad personal que dispone la reglamentación para el buzo de lanchas y embarcaciones pequeñas. Así es, estamos ya muy atentos, ya cumpliendo principalmente con todo lo del protocolo de seguridad. Era por eso que estábamos un poco detenidos. Entonces, la instrucción del presidente fue de que al echar a andar estas lanchitas estuvieran al 100% de seguridad, estuvieran en óptimas condiciones para que los usuarios se pasen con tranquilidad. Son unas lanchitas muy sencillas, pero seguras también, y bueno, también tienen su propio reglamento en cuanto al número de tripulantes y también el peso, ¿verdad? Destacó que todas las instalaciones, equipo, barcaza y áreas de acceso que se ubican en el lago son de reciente adquisición, cumpliendo cabalmente con todas las especificaciones de manejo. Puntualizó que el uso de las embarcaciones no tiene costo alguno, indicando que para el correcto y permanente mantenimiento del atractivo se requiere de una módica cuota de recuperación. No hay costo, es una cuota de recuperación porque la idea es de que el parque sea autosostenible para que siempre esté con las condiciones óptimas en cuanto a mantenimiento para los propios usuarios. ¿Cuántas lanchas se van a echar a andar? Todas las que ven aquí son 10 las que se van a echar a andar, que son las que tenemos. Ya tenemos los chalecos de seguridad, tenemos todo el protocolo de seguridad también. Estamos en coordinación también con protección civil. Van a estar aquí dos salvavidas permanentes para la protección de los usuarios. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.